Realizará Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, quinta semana cultural. Anuncia Organización Mundial de la Salud Plan de Respuesta al Zika por 122 millones de dólares. Brasil debe reforzar protección a los derechos humanos en el sector empresarial, asegura la ONU. Le compartiré esta información y mucho más en DHWeb Noticias. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamud y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. Le comento que del 20 al 24 de junio, el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua llevará a cabo su quinta semana cultural previa a la novena marcha del Orgullo LGBTI que se realizará el 25 de junio. Las actividades comenzarán el lunes con la conferencia Antes que Nada Soy Persona, impartida por César Gilbert. El martes, el monólogo Las Realidades por parte de Débora Álvarez. El miércoles realizarán una tarde literaria con el evento de Letras Diversas, donde se mostrarán textos enviados por voluntarios, donde expresan la diversidad desde diferentes perspectivas. El jueves se presentará un show de estrellas con música y el viernes llevarán a cabo el Foro sobre Derechos Humanos y VIH que se impartirá en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Finalmente, el cierre de la jornada será con la obra de teatro Manual para la Mujer Perfecta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 26-2016 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Gobierno de Morelos por el caso de inadecuada atención médica y pérdida de la vida en agravio de una persona de 39 años de edad, donde la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos. Por ello, este organismo pide al IMSS y al Gobierno de Morelos que en forma coordinada reparen el daño ocasionado a los familiares de la víctima con motivo de la responsabilidad en que incurrieron personal de ambos hospitales involucrados en estos hechos, que incluya una compensación y se les proporciona atención psicológica y tanatológica, se capacita y forma en materia de derechos humanos a todos los servidores públicos de ambos hospitales y se le imparta un curso avanzado sobre el Programa de Apoyo Vital en Trauma y de Conocimiento, Manejo y Observancia de las Normas Oficiales Mexicanas. La Organización Mundial de la Salud anunció este viernes un plan de respuesta estratégica al brote del Zika que hace énfasis en la prevención y en abordar las complicaciones médicas causadas por la infección. El organismo informó que para implementar efectivamente dicho plan se requieren casi 122 millones de dólares para un periodo de 18 meses, a partir de julio de este año. Asimismo, la directora general de la OMS, Margaret Chan, señaló que la respuesta requiere una estrategia única e integrada que apoya a las mujeres y a las niñas en edad reproductiva. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas afirmó que Brasil debe avanzar en la protección de los derechos humanos y evitar el riesgo de retroceder en ese sentido. Un informe presentado por ese grupo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra afirma que el país sudamericano cuenta con la legislación e instituciones sólidas para proteger a los trabajadores de violaciones de las garantías básicas. Asimismo, urgieron a las autoridades brasileñas a hacer uso de esos avances para defender mejor esos derechos en la práctica. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de Hweb Noticias para mantenerse informado. Recuerde, conocer nuestros derechos nos acerca entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima. Hweb Noticias.